Su familia es su gran refugio. Rosa Benito reaparecía este fin de semana después de haberse tomado unas merecidas vacaciones. La colaboradora se saltaba el homenaje a Rocío Jurado, donde sí estuvo Amador Moedano, para compartir junto a sus hermanos las bodas de oro de su hermano Pepe y su cuñada Cani. —Sólo tengo que dar gracias a la vida —escribía muy emocionada Rosa al poder estar con todos los suyos. —En estos años se ha ido mucha familia. —Nuestros abuelos, nuestra madre, nuestro padre, es doloroso pero así es la vida —escribía Rosa Benito en su cuenta de Instagram. —Melancólica pero feliz —la colaboradora ha compartido el fin de semana con sus hermanos. —Todos juntos en los 50 años de matrimonio de mi hermano Pepe y mi cuñada Cani, otra hermana en nuestra vida. Rosa por fin ha posado con todos sus hermanos, la familia que nunca le suelta la mano. La colaboradora pasa por un momento personal de cierta tranquilidad que se ha visto empañado por sus polémicas con Amador Moedano a lo largo del pasado verano. El ex marido de Rosa volvía a la carga y ponía a la colaboradora en una tesitura difícil. Por mucho que tiene claro que no va a volver con él, no es un trago agradable para nadie. —El otoño se presenta revuelto para la familia Moedano. El estreno de la segunda parte del documental protagonizado por Rocío Carrasco ha puesto del revés a todos los implicados. Desde Ortega Cano, que se reunía con sus abogados para tratar de frenar la emisión del documental, a Gloria Moedano o su marido José Antonio, que no dudaban en cargar contra su sobrina incluso antes de haber visto nada. ¡Suscríbete al canal!